Música Al poner en marcha la obra de ampliación y mejoramiento de la red de energía eléctrica en media y baja tensión localizadas en el camino de acceso al centro turístico Isla Rebeca, en la ranchería Las Flores, tercera sección de este municipio, la presidenta municipal de Paraíso, Ana Luisa Castellanos Hernández, hizo varios exhortos a sus colaboradores, entre estos a redoblar esfuerzos para seguir haciendo bien las cosas. Ese es el compromiso de este gobierno, de llevar servicios que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias paraiseñas. Cuando buscaba este cargo que ustedes mismos me confirieron a través del voto libre y secreto, me llevé su petición y hoy vengo a saldar ese compromiso. Por ello, siempre vivo exhortando a quienes me acompañan en el gabinete a trabajar sin descanso, a cumplir sus encomiendas y a desempeñarse con honradez en el cargo, porque no podemos fallarles a ustedes que nos depositaron la confianza y si el servidor público no está haciendo bien su trabajo, entonces tiene que ser removido o también, en otros casos, por su capacidad, pasar a reforzar otra área donde haya debilidad laboral. Convoco a mis colaboradores a redoblar esfuerzo para seguir haciendo bien las cosas. Y aquí está la muestra al dar el banderazo a la obra número 27 en el décimo mes de este gobierno. En cumplimiento a un compromiso contraído con los habitantes de esta comunidad, la alcaldesa paraiseña acudió este miércoles por la tarde a rescatar su palabra empeñada con el inicio de los trabajos de ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión en las entradas, el Kinder, Irving Olán y Evelio de la Cruz de esta comunidad. Acompañada por los regidores, directores y coordinadores del ayuntamiento local, y en un auténtico ambiente de fiesta, la primera regidora fue testigo de la colocación del primer poste de concreto para la instalación de la citada red eléctrica y de manera simbólica tomó la pala para cimentarlo. La delegada de esta comunidad, Laura Patricia Palma Díaz, dirigió palabras de agradecimiento por esta obra. Las Flores Tercera, agradecemos a la licenciada Anita Castellano, a como cariñosamente le decimos, por tomarnos en cuenta y hacer realidad nuestra gestión, hecha ante las diversas instalaciones del ayuntamiento de Paraíso. La coordinadora de administración de la Dirección de Obras Públicas, Cecilia Domínguez Naranjo, dio a conocer los aspectos técnicos de la obra. Se colocarán 30 luminarias LED de 100 watts y así 50 muretes de medición. La empresa contratista es Jorge Córdoba González. El plazo de ejecución es un máximo de 60 días naturales. La fecha de terminación aproximada será el día 15 de octubre aproximadamente. Y el importe contratado es de 1.774.307.15 centavos.